Por favor, ¿y esto qué? Es un desayuno danés, muy saludable, te hace ser fuerte. ¿Es este su secreto, señor Lauro? Sí lo es. Quédate, hermano. Gracias. Venga, niños, comed. Este es el secreto de Michael Lauro, no os olvidéis, venga. Ey, que el secreto de Michael Lauro para ahora también es ecológico. Gracias.